Y Guatemala podría enfrentarse a una batalla legal en una corte internacional si no resuelve a la brevedad posible la contaminación que está generando un río en Honduras. Honduras responsabilizó a Guatemala por la contaminación de la bahía de Omoa y parte de la isla de Roatán, basándose en que las toneladas de desechos que pasan por el río Motagua atraviesan también su territorio. Por esta situación, el gobierno local invertirá 12 millones de quetzales en un proyecto para combatir la suciedad en dicho afluente. Estamos ya levantando a licitación una obra importante que es mega obra que va a costar alrededor de 12 millones de quetzales en donde se va a retener la totalidad de los desechos. Esto va a tener efecto a junio del 2018, el próximo año. El ministro de Ambiente también considera que el problema es un tema político que Honduras está manejando por el proceso electoral. Hace unos días salieron unas imágenes en las cuales se decía de que las playas de Roatán se estaban contaminando por el río Motagua. Pero debemos corregir de que no solo es el Motagua, es también ríos hondureños como el Ulúa, Chamelecón, de los cuales también nosotros tenemos imágenes de que ellos se están contaminando. Gracias. Gracias.